Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Donald Trump ahora dijo que el T-MEC podría ser reemplazado si México no actúa para detener a la inmigración. Y el presidente López Obrador dijo que el T-MEC será ratificado pese a las amenazas de Trump. En medio de protestas, el presidente de Estados Unidos estuvo en Caléxico, California, verificó la construcción de una sección del nuevo muro. Trump reiteró que hay una emergencia nacional, advirtió que mandará más soldados a la frontera. Estados Unidos ya no puede recibir a más migrantes, dijo. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el control de migrantes que entran a México no es solo para atender las exigencias de Trump, sino para garantizar la seguridad nacional. Desde Zapopan, el presidente López Obrador adelantó que la Guardia Nacional será encabezada por un militar inactivo. También habló de una iniciativa para crear una nueva sala anticorrupción en la Corte que generaría que hubiera cinco nuevos ministros. Senadores de oposición advirtieron que esta iniciativa lo que busca en realidad es apoderarse de la Suprema Corte. Y un juez federal desechó por improcedente la demanda de amparo con la que un grupo de senadores de oposición buscaba impugnar las ternas para la Comisión Reguladora de Energía. Cientos de integrantes de la Coordinadora y de sindicatos simpatizantes marcharon del Zócalo a San Lázaro. En Nueva York, el Dow Jones subió también el Nasdaq. La bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en $18.55 a la compra, $19.40 a la venta. El director ejecutivo del Banco Mundial eligió a David Malpass, propuesto por Trump, para encabezar el organismo por un periodo de cinco años. Trump agregó embarcaciones y compañías del sector petrolero de Venezuela a la lista negra de sanciones. El gobierno venezolano difundió un cronograma de racionamiento eléctrico y la primera ministra británica, Theresa May, pidió una ampliación del plazo para dejar a la Unión Europea hasta el 30 de junio. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero el próximo lunes.